...y además nos vamos a juntar con ayuntamientos que no nos quieren. No es que no nos quieran para pernozar, no es que no nos quieran para... Es que no nos quieren ni para aparcar, ni tan siquiera para transitar. Se salta la instrucción debidamente legislada que nos ampara nuestro derecho de aparcar, se lo saltan a la torera sin ningún inconveniente, se inventan señales y todo esto sin que nadie mueva nada. Y aquí sí que creo que... Hace tiempo que... Esto no lo pienso desde ahora, lo pienso desde hace muchísimo y creo que tendremos un problema y cada vez te lo tendremos más porque somos muchas autocaravanas, es que hace años se tenía que haber empezado a plantear que nuestro principal objetivo no es crear áreas de autocaravanas en cualquier sitio, nuestro principal objetivo era estar en la mesa de turismo, ese es el principal objetivo. donde se deciden las cosas. Segundo objetivo primordial, cualquier población, patrimonio de la humanidad en nuestro país debería estar obligada a tener área de autocaravanas y zona de aparcamiento. Repito, cualquier ciudad o localidad que tenga la denominación de patrimonio de la humanidad debida de ser obligatorio, zona de autocaravanas, de servicio de autocaravanas y aparcamiento. Pero en este país no se hacen esas cosas, entonces ponemos áreas en sitios donde realmente son innecesarias porque te encuentras un área en un sitio donde, en un pueblecito de 30 habitantes que no tienes ningún problema para llenar agua y que a 10 kilómetros tienes un área donde poder vaciar y dices tú, bueno, vale, pues sí. Pero no, donde hay que poner áreas es en los sitios, en los ayuntamientos donde no nos quieren. Ahí es donde tenemos que obligarles a que usted no nos quiere, usted nos prohíbe, pues usted va a tener obligación de tener un área. ¿Y por qué va a tener usted obligación de tener un área? Porque si usted nos prohíbe el aparcamiento, como cualquier vehículo, usted nos tiene que dar una alternativa de aparcamiento, ¿vale? Pero bueno, esta pelea es una pelea que no vamos a...